Fíjate en estas palabras que te dejo por aquí, exacto, son falsos amigos, false friends. Carpet no es carpeta, carpet es alfombra. Para decir carpeta tenemos la palabra folder, por ejemplo. Argument no es un argumento ni argumentar, argument es una discusión. Sensible, sensible no es alguien sensible, es alguien sensato. Para decir que alguien es sensible decimos sensitive, lentils. Lentillas, que va, lentejas, son lentejas, las lentillas son contact lenses. Y realize, realize no es realizar, es darse cuenta. Así que nunca más nos saberán caer en la trampa estos falsos amigos. Si has aprendido alguno nuevo, déjame un like.